Te mereces esto y mucho más. Voy a leer con el permiso de ustedes porque es primera vez que me enfrento a un auditorio así y no quise enfrentarme a un teleprompter, como mismo es primera vez que me pongo en un smoking. Gracias. Decidir ser periodista en el país donde nací e intentar contar su realidad significa entonces violar la ley, lo que lleva a convertirte en un delincuente. El gobierno de mi país entonces te trata como tal, como un delincuente, como un criminal, por la sencilla razón de querer mostrarle a los ciudadanos de ese país la realidad donde viven. Pero ser periodista en mi país hoy es más necesario que nunca, pues después de 64 años de un mismo gobierno, mi país corre el riesgo de desaparecer de la memoria histórica de la nación. Es por eso que los periodistas de mi país hoy tenemos la honrosa mención de poner nuestro cuerpo ante la vayasante intención del gobierno que busca por todos los medios exterminar los relatos que lo desnudan y lo muestran como una dictadura. Tomar la decisión de no dejar morir lo que sucede en mi país, sacar los hechos a la luz pública, pone en riesgo la integridad física y mental de quienes lo hacemos. Estoy aquí leyendo estas palabras por varias razones. Quizás la más importante es que, como muchos otros colegas, he tenido que ensiliarme y abandonar mi país para protegerme. Pero no por ello, mis colegas y yo, que hemos tenido que abandonar forzosamente nuestra tierra, que hemos dejado ni dejaremos de seguir denunciando lo que sucede en mi país, Cuba. Por ello, quiero dedicarle este premio a todos los periodistas cubanos que han tenido que dejar a sus espaldas a sus familias, a sus amigos, a su cultura, a su desincrasia, a su patria. Y a los dos colegas, Lázaro Iuri y Jorge Bello, que hoy están, en este mismo momento, en cárceles de máxima seguridad por contar la realidad de Cuba. Los periodistas cubanos no nos caeremos. No hay forma posible de dejarnos sin voz. Los periodistas cubanos vamos a denunciar, hasta el último segundo de vida de la dictadura cubana, sus desmanes, aunque tengamos que pagar por ello un precio altísimo. Muchas gracias.